Que los tiro a los gringos, una gran siete, navegar tantos mar, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Ahora sí, hablando de venirse al cohete pardo, ya va para tres años, tres años que viene todos los domingos, se come un churrasco, se baila una huella. Está difícil. Mirá, Nati, mirá, ¿cómo andás? Acá está, la otra. Terminó ya con eso. ¿Y para cuándo? Está difícil la cosa, vio. ¿Y por qué no le pide el puesto de la lechuza al patrón? Pero está medio venido abajo, vio que no tiene bien el techo. ¿Qué dice? Pero podemos ser dos. Ajá, bueno. Voy a ver si hablo con el patrón. A ver, ¿por qué no bailan la huella y se me lo van pensando? Como usted mande, Tatita. Y sí. Vamos. 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 A ver, ¿por qué no bailan la huella y se me lo van pensando? Cuando canto la huella, la tierra es mía. Laura. La ray, la, y la, 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 y da. La ray, la, la, y da. Cuando canto la huella, la tierra es mía. Segunda. Adén Somos los centenados de un viejo embrollo Si ganó más mi pingo, sufrido y criollo Si galga lo piovero haciendo punta No importa ingratitudes, yo soy su yunta A la huella, a la huella, rumbo sabido Pa' vos el matadero, pa' mí el olvido A la huella, a la huella, glorioso día Cuando bailo la huella, la tierra es mía Laray, laray, laralaira Laray, laralaira Cuando bailo la huella, la tierra es mía Bueno, vaya nomás Vaya nomás y se me va pensando lo que le dije Acompáñelo, acompáñelo Y se me va pensando Fue la presentación, señores del jurado De los participantes 7 en el rubro pareja de baile tradicional Por sede Almirante Brown, Buenos Aires Silvestre y La Llana bailaban en esta su primera pasada Huella